Muchísimas gracias a ti por este espacio y a todos los seguidores de ahí por estar siempre pendientes de este proceso tan bonito realmente sí, ha sido como que vas cogiendo el cariño y el apoyo de las personas y se va volviendo cada vez más grande y ha sido lindo, para mí no es una presión negativa para mí ha sido algo antes positivo y lo tomo de la mejor manera porque sé que la gente confía sé que la gente está tranquilos con el proceso que estamos llevando porque ha sido una preparación muy completa y estamos dando lo mejor y el 100% yo creo que el resto ya queda en manos de Dios pero cuando te ponen así como favorita o cuando tienes tanto cariño de las personas es bonito porque buscas y encuentras esa motivación para cada vez seguir y poder también traerles orgullo a mi país que sé que se lo merece Son días, la verdad, muy ocupados pues yo soy una persona que ama estar ocupada que ama sentirse súper activa entonces digamos que para mí no ha sido un problema ni estoy incómoda en lo absoluto antes me lo disfruto mucho y trato de hacer muchas más cosas pero también tengo que ponerme el límite a veces de saber aprender a descansar porque como que uno trata de aprovechar tanto el tiempo pero también se olvida un poco de dormir un poco más o de estar en actividades que también te relajen un poco entonces como que estoy tratando de encontrar ese equilibrio pero ahora realmente me levanto desde temprano hago como mi rutina yo soy una persona que le gusta conectarse mucho como con la meditación, lo espiritual, con Dios entonces en mi día a día trato de sacar ese espacio muy importante para mí que no se quede por fuera de la agenda así esté muy llena de cosas entonces pues digamos que lo principal es el ejercicio, la buena alimentación clases de inglés clases de pasarela, de oratorias con psicología porque estamos tratando de hacer un proceso muy integral pero entonces al mismo tiempo manejar mucho las emociones y como lo hago a través de mis terapias con la psicóloga de hablar las cosas de expresarme de las cosas que siento o que voy viendo como en mi día a día porque esto es un proceso de uno conocerse mucho entonces ha sido muy bonito para mí poder hacer toda la parte física pero al mismo tiempo darle todo ese peso y esa importancia a la parte emocional lo soñé y también siempre soñé ser modelo y han sido dos cosas en mi vida que se han dado de manera muy bonita porque han sido como que Dios de verdad me las ha puesto nunca he tenido que forzar nada gracias a Dios claramente hay momentos en los que te dicen no por aquí no es espera no es en el momento que tú quieres y así me ha tocado muchas veces a mí que Dios me ha demostrado que debo esperar que debo ser paciente para muchas cosas pero en cuanto al modelaje y al ser mis ha sido muy bonito porque de verdad como que he puesto todo de mí y al mismo tiempo se han dado las cosas de manera natural y fluida y eso es bonito porque la vida te va demostrando que estás ahí por algo para aprender algo para ser herramienta para alguien más para ser la voz para alguien más en cuanto al lado de ser reina y en cuanto a ser modelo también ha sido un proceso muy enriquecedor para mí porque me ha ayudado a ser mucho más segura de lo que soy de lo que tengo de amarme tal cual soy de aceptarme tal cual soy de entender que hay perfiles para una cosa y para otra que no siempre tienen que decirte a ti sí y no es nada personal entonces ha sido un proceso muy bonito para mi vida y para mi día a día y para aplicarlo como en lo que hago y lo que amo tanto que es el modelaje y el ser mis en este momento pero la transición pues siempre tiene como momentos difíciles de no saber cómo hacerlo porque tú antes entonces enfocado en el modelaje eras como más de hacer poses o de tener caras más ya las tenías como más estandarizadas por decirlo de una manera pero ser mis es muy del corazón es lo que yo siento por lo menos en mi caso es muy de cómo te puedas entregar a la gente cómo puedas brindarle una sonrisa a las personas que lo necesitan entonces es muy como dejar ser y no imponer tanto como de pronto lo haces en modelaje que tienes que ser muy versátil para diferentes cosas todos los días vamos conociéndonos como seres humanos y conociéndonos como humanidad y en este caso yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo mis universos está abriéndole las puertas a cumplir sueños a muchas personas que no podían hacerlo por ciertas reglas y digamos que las reglas se deben respetar y estas reglas habían sido por mucho tiempo pero ahora que mis universos le está abriendo la puerta a que muchas mujeres puedan cumplir ese sueño a pesar de que tienen otro rol en este momento en la vida como ser madres como estar casadas que eso también hace parte de la vida de las mujeres y lo normalizan eso me parece bonito porque incluyen a esas mujeres que todavía o en algún momento tuvieron ese sueño y les tocó dejarlo quieto porque la vida les presentó otro camino como ser madre o formar una familia que no tiene nada de malo entonces están siendo consecuentes con lo que tienen como filosofía beautiful and confident entonces es entregar como esas ganas de que cada mujer pueda representar a su país representar su belleza y su forma de ser integral a través de mujeres que también ya son madres cabeza de hogar o que tienen hijos entonces me parece muy bonito siento que iremos viendo con el tiempo si faltan más cosas por incluir pero realmente en este momento pienso que lo están haciendo de una manera muy bonita y que están siendo consecuentes con su filosofía espero que todo en cuanto a la rivalidad que se ha presentado es lamentable porque somos países hermanos tenemos muchísimo en común y qué bonito fuera que que pudiéramos vivirnos este proceso con más cariño con más amor respetando el proceso de cada una de las mises respetando cada país y lo bonito y las cualidades que tienen sino que aquí lo que hacen muchas personas es que ni siquiera somos las mises las que lo hacemos sino que las personas crean esa rivalidad y se crea un ambiente pesado como entre los dos países o entre las candidatas cuando ni siquiera nosotras lo tenemos para mí Amanda es una mujer maravillosa está haciendo un papel increíble la admiro muchísimo como mujer como reina con todo lo que está haciendo y de verdad lo siento de corazón me gustaría que las personas pudieran también como generar ese respeto hacia ella y también de Venezuela hacia Colombia porque es una rivalidad constante y no debería ser así esto es un proceso que da alegría esto es cultural esto es tradición esto es algo que nos llena el corazón a todos los que nos gusta el mundo de los reinados entonces porque lo hacemos de pronto tan difícil y no lo hacemos mejor algo que podamos disfrutar de esa realidad siento que es importante resaltar la labor que cada una de las reinas hace porque no es fácil estar aquí en frente de todo el mundo haciendo lo que haces porque como le ponemos amor se vuelve parte de nuestras vidas y es lo más lindo y especial para nosotras pero si los países se unieran más y apoyaran cuando yo veo que de Venezuela me apoyan o de Colombia apoyan a Amanda o a los diferentes países de verdad que me lleno de alegría porque así debería ser respetar el proceso de cada una que es tan diferente ella y yo somos súper diferentes y tenemos cualidades que nos diferencian entonces qué bonito que resaltemos esas cualidades de cada una y no empecemos a comparar o a generar un ambiente de inconformidad con cada uno de los países o con cada una de las mismas sí la he sentido pero la verdad en este momento de mi vida estoy muy feliz con lo que he podido hacer hasta ahora no estoy comparando mi proceso con el de ninguna otra reina porque todas hemos hecho papeles muy bonitos y yo creo que todo se hace desde el contexto que cada una hemos vivido en la vida entonces yo tengo para apreciar diferentes cosas de lo que han ofrecido el resto también y creo que este momento podemos lograr llegar muy lejos también con Colombia porque se está haciendo un proceso integral como te lo decía se está haciendo un proceso de corazón con mucho esfuerzo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad así que yo sé que vamos a hacer un buen papel y que sea lo que Dios quiera ya después de la preparación después de que uno se esfuerce sé que Dios estará en el camino dejándole lo que le corresponda a cada una de las candidatas y yo sé que va a ser algo muy bonito así que no siento una presión negativa sino algo bonito porque sé que Colombia ha marcado la pauta mucho en mis universos y sé que este año no será la diferencia La verdad es un episodio que pues como reinas no quisiéramos vivir y que sería incómodo pero yo creo que es algo que sucede toda la vida sucede por algo y siento que pues no es momento de seguir y de continuar con eso es algo que yo creo que ya está en el pasado que Ariadna Gutiérrez sí que hizo un papel maravilloso así mismo como la que ganó ese año que fue Pia y pues la gente también creó un montón de rivalidades frente a eso entonces también como que se aprovecha el momento para crear todavía como más más fuerza a un tema que ya sucedió entonces yo creo que es momento ahí de resaltar millones de cosas bonitas de Colombia que quisiera decir y no seguir gastando el tiempo en algo que ya sucedió sino de verdad poder mostrarle al mundo es mi momento para hablar de mi país entonces quisiera aprovecharlo en otras cosas que me gusta muchísimo porque para eso es Miss Universo yo creo que como candidatas empezamos a conocernos tanto que vemos qué es lo que nos mueve qué es lo que nos gusta por qué queremos alzar nuestra voz y cuáles son las grandes necesidades que de pronto están cerca de nosotras para poder expandir un poco más mi trabajo social ha venido desde hace mucho tiempo desde que empecé en el mundo de los reinados y es algo que a mí me conmueve mucho también desde que soy pequeña viene como de mi familia me gusta me gusta poder servir a los demás me gusta estar en un lugar que tenga un contexto que me enseñe que me sensibilice y eso hace cada una de las visitas a las que puedo ir a diferentes fundaciones a las charlas que puedo dar a las personas que me escuchan siendo reina porque sé que teniendo este título las personas te escuchan y te escuchan de una manera diferente y es esa responsabilidad tan bonita y en este momento hemos venido haciendo una campaña con el hashtag make every moment worth it que es el haz que cada momento valga para mí lo más importante es eso el vivir en el presente es la filosofía que estoy tratando de que las personas también adapten a su vida en pandemia hice diferentes como campañas o formas como de crear hábitos con las personas con mi público de redes sociales que fue muy bonito porque muchos se unieron a crear esa constancia en la espiritualidad a conocernos un poco más a nosotros mismos y ver más dentro que hacia afuera porque a veces miramos mucho al otro y no vemos nuestros procesos entonces por ese lado me estoy enfocando mucho con la organización en dar diferentes charlas yo soy comunicadora social y me encantaría poder hacer poder llegar a ser conferencista o dar charlas en TED Talk en todas estas este tipo de plataformas donde más pueda yo expandir mi voz donde más puedan las personas escucharme inspirarse a través de mi historia que humildemente lo digo sé que sé que puede y sé que lo he hecho entonces es bonito poder tener esta plataforma ahora nos estamos enfocando en mi advocacy que sería es always water ayer lancé un video muy bonito y muy importante esto es un tema que nos conmueve a todos que nos hace querer trabajar por ello y yo sé que como sociedad y trabajando colectivamente podemos llegar a hacer un cambio muy grande y mi oportunidad de estar aquí como Miss Universo Colombia y poder hablarle al mundo sobre la concientización ambiental sobre el reciclaje sobre cómo podemos ahorrar agua desde las pequeñas acciones que tengamos nosotros como seres humanos va a ser un cambio inmensamente importante para nosotros como humanidad entonces es el momento de poder aprovechar esta plataforma y sé que Miss Universo me va a ayudar a expandir mucho las ideas que tenga bueno ya pero por lo menos hiciste la pregunta no realmente este mes empezamos a trabajar en eso porque pues no sabíamos todavía fecha no sabíamos el lugar donde se iba a hacer Miss Universo entonces digamos que todo eso variaba un poco el tema de los looks que iba a usar en Miss Universo y todo entonces estoy trabajando con un equipo de mucho talento colombiano que es lo que quiero llevar que es lo que quiero abanderar ese talento que tiene mi país en tantas cosas en tantos ámbitos y pues ahorita en cuanto a como a diseñadores y pues mi país es tan biodiverso que quiero que que vaya mucho por ese tema o sea colores colores vivos alegría que me representen mucho que sea algo muy muy fluido porque mi vida se ha tratado también de de eso de no forzar sino dejar fluir entonces por ahí te voy dando pistas pero no colores porque todavía no están muy claros entonces no voy a ponerme a decir nada Estoy feliz de que lo hayan puesto en la fecha que lo pusieron de verdad que pues claramente como que todo el mundo dijo ay no y diciembre y la familia y las festividades claro pero hace parte de la vida o sea estábamos dispuestas a que fuera en cualquier momento yo pensé que iba a ser como octubre diciembre pero pues también como que el tema del mundial y yo no sabía muy bien como todo pero cuando dijeron enero yo dije bueno es el momento perfecto porque así lo quiso Dios y va a ser un lugar maravilloso que no conozco y que quiero conocer acerca de su cultura y poder empaparme mucho de todo eso porque New Orleans es un país es una ciudad súper cultural entonces estoy feliz de que sea allá y la fecha también me pareció maravillosa es principio de año así que empezamos el año con toda con toda la actitud sin excusas de nada así que contento la hora competencia es muy ambigua porque para mí en realidad competir en el tema de los reinados está muy muy ligado a lo que yo hago conmigo cuál es la mejor versión que yo voy a sacar de mí porque es que como te digo todas somos tan diferentes sí pueden haber más rubias pueden haber también del mismo color de mis ojos o de mi misma estatura pero yo estoy segura que los jurados no van a estar fijándose en eso van a fijarse en la actitud en la personalidad de cada una de las reinas en lo que tengan por ofrecer en lo que ellos estén buscando pero yo creo que lo más bonito es entender que aquí la competencia no va en cómo voy a mirar yo a la otra y cómo voy a superar yo a la otra porque eso va a ser humanamente imposible yo voy a dar lo mejor de mí mi 100% y dando ese 100% es que voy a encontrar esa mafe a la mejor versión al 100% y a entregar todo de mí entonces yo creo que no miro una candidata las admiro mucho a todas y veo procesos que claro me inspiro a través de ellas veo procesos que han sido muy bonitos que de verdad también se ve como hablan de que lo que hablan lo hablan con amor con cariño porque les conmueve una parte de su vida dependiendo de su contexto pero no tengo una candidata que yo diga como ay Dios mío la tengo tengo que seguirle los pasos porque no o sea yo a todas las admiro y las aprecio muchísimo desde ya sin haberlas conocido a todas porque sé que se están esforzando y porque sé que no es fácil estar aquí estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este momento y que sé que muchas personas a través de toda Latinoamérica a través del mundo nos están viendo y para mí es muy importante tener este espacio para comunicarles a ustedes lo feliz que estoy lo orgullosa que me siento como colombiana de poder representar a mi país a todos los que de otros países también me apoyan les agradezco infinito porque es algo que sé que hacen de corazón los mensajes que me envían los leo las críticas constructivas las leo estoy muy contenta de poder vivir este proceso así que a todos los que nos están viendo gracias gracias por tanto cariño y por tanto apoyo espero que se vivan este proceso también así como me lo estoy viviendo yo con todo el cariño cada segundo disfrutándomelo al máximo y bueno nada yo creo que lo más importante es que vean también que hay detrás de cada una de las candidatas que están apoyando y que esas causas que cada una de esas candidatas están queriendo exponer ante el mundo y ante el universo pues las sigan ustedes también porque sé que cada una de esas causas tiene mucho de fondo y mucho para mejorar como humanidad como sociedad y pues nada lo más importante es que en este momento mi advocacia como te lo estaba contando es el tema de eso es water es algo que nos toca absolutamente a todos no hay diferencia en nada ni entre ningún país ni nada que nos divida es algo que todos necesitamos para vivir entonces el agua es vidas es momento de que hagamos ese llamado de conciencia a cada uno de nosotros y a nuestro interior y revisar cómo son nuestras acciones del día a día con el agua para que podamos de verdad hacer cambios pequeños pero que tengan resultados inmensos en el mundo así que bueno los invito a que me sigan en redes sociales como arroba mafearistizabal que ahí es donde pongo absolutamente todo de mi día a día de mi vida de este proceso como reina como comunicadora social como modelo como emprendedora bueno mil cosas porque soy una mujer que le gusta hacer de todo un poquito y que se disfruten todo este proceso conmigo les mando un beso un abrazo también en arroba missuniversecolombia.org ahí ponemos toda la parte también social y de eventos que hacemos así que no se pierdan nada y mantengan pendientes de este proceso tan bonito no se pierdan no se pierdan no se pierdan